¡Oh! ¡Hola, Helby! ¿Qué estás haciendo aquí, Ranger Radon? Estamos aquí porque alguien llamó para avisarnos que vieron a un dinosaurio suelto por este lugar, que es una feria de la época medieval. El despreciable hombre G dejó que nuestros dinosaurios salieran del parque otra vez. Será mejor ir a revisar este lugar a ver si podemos encontrar algunos dinosaurios. Ok. ¿Escuchas eso? ¡Están gritando por allá! ¡Rápido! ¡Podría ser un dinosaurio! ¡No hay dinosaurios por este lugar! ¡No! Creo que nos equivocamos. Esos gritos no eran de auxilio. Oye, Ranger Helby, ¿has visto dinosaurios por aquí? ¡No! No, yo tampoco. Se supone que estamos aquí para encontrar alguno. Pero hay tantas cosas divertidas por hacer que deberíamos pasarla bien. ¿Te habías subido a este juego antes? Sí. ¿En esta feria medieval o en otro lugar? En otro lugar. Entonces será tu primera vez en este juego. Es el más alto. ¡Listo para volar! ¡Veo por qué te gustan los dinosaurios! ¡Pareces un pterodáctilo! ¡Más alto! ¡Un último salto! ¿Qué sentiste, Elby? ¿Te dio miedo? Sí De tu gorra Eso fue lo más aterrador que haya hecho Y pase lo que pase, nunca lo volveré a hacer en mi vida ¿Seguro? Pensé que sería divertido brincar tan alto Sí, mis rodillas aún tiemblan Sí, vamos a buscar algo que esté más cerca del suelo Mejor Oye, espera, vayamos al zoológico de mascotas Escucha, Ranger Elby, aquí hay animales de granja ¿Sabes qué haremos aquí? Escogeremos qué animales llevaremos a nuestro parque para competir contra el despreciable Hombre G Y así lo derrotaremos Oye, ¿puedo ver una araña? ¿Este es un caballito o es un pony? ¿No hay un letrero que diga qué es? Toma, Elby, intenta darle de comer ¡Ah, a este pony le gustan las zanahorias! ¡Oh, está deliciosa! ¡Oh, se le cayó! ¡Cómetela! ¿No te gustan las zanahorias? ¡Oh! ¿Te gustan las zanahorias? ¡Oh, me la quitó! ¡Oh, se llevó toda la zanahoria! Debimos haber dejado a la vaca al final ¡Anda! Intenta quitársela ¡Anda! ¡Dámela! No debí soldarla y debí luchar por ella Ahí está la zanahoria Está en la boca de la vaca Ahí va bajando Hacia su estómago ¡Uh! Conseguiste algo más de comida ¡Qué lindos patos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Uh! ¡Oh! Lo dejó caer ¡Uy! ¡Casi me muerde el dedo! ¡Uy! ¡Mira los cerdos! ¡Oye, cerdito, cerdito, cerdito! Ven aquí ¡Mira los cerdos! ¿Y si se los damos de comer a los dinosaurios? ¿Qué? ¿Darles de comer los cerdos a los dinosaurios? ¡Sí! ¡Shh! No, no alimentaremos a los dinosaurios con ellos Estos cerditos son muy lindos No son comida de raptor ¿Sí? Aquí, cerdito, cerdito ¿No quieres comerlo? No, creo que ya está cansado de este tipo de alimentos ¿Crees que estas son llamas? ¡Claro que lo son! Así parecen Sería bueno tenerlas en nuestro parque de animales, ¿no? ¡Estaría bien! ¡Oh! ¡Ya está comiendo! ¡No te lo comas todo! ¡Y lo hace de lado! ¡Mmm! No llevo ni 10 minutos con esto ¡Oh! ¡Mira! Es como una aspiradora ¡Sólo lo succiona! Bien, Elby ¿Qué crees que es esto? Una cebra No lo sé No parece realmente una cebra Tal vez nuestros amigos desde casa nos lo puedan decir Parece una especie de cebra Es como media cebra Mitad cebra, mitad caballo ¿Listo? Come esto Lo quieren todo ¡Oh, sí! Les gusta esto ¡Están devorando! ¡Oh! ¡Ni siquiera puedo quitarle el tazón! Oye, Elby, ten cuidado Te van a quitar el tazón de las manos ¿Les gusta el maíz? ¡Pap, pap, pap! ¡Se lo va a acabar! Oye, no hemos visto a ningún dinosaurio ¡Oh, espera! Son huellas de dinosaurio Sí Y son recientes, Elby Sí Tal vez sí sea cierto que hay dinosaurios aquí ¡Oh! ¡Allá! ¡Es un estegosaurus! ¡Wow! ¡Ya encontramos al dinosaurio! Ahora, ¿dónde está la pistola de dardos tranquilizadores? ¡Sí, que la habías traído! No, yo no la traje ¿Por qué la traería? Ok Tenemos un problema No tenemos un tranquilizante Ah Ya sé Vi unas Unas armas medievales allá atrás Veamos Si podemos encontrar una espada Sí Regresaremos después por el dinosaurio Vamos Vamos Muy bien, Ranger Elby Es la armería del dragón negro Aquí es donde tienen espadas y escudos Entonces, aquí buscaremos nuestro armamento Para defendernos del dinosaurio Mira estos escudos de aquí ¿Ves alguno que te guste? Hay muchos y diferentes Cualquiera podría funcionar El que sea Solo escoge Oh, ¿te gusta este? Sí ¿Con un dragón? Sí Bien ¿Cómo vas a protegerte? Ah, vas a enfrentarte Contra el estegosaurus Sí Y te perseguirá furioso ¡Oh! Eso realmente duele Ahora, sostén el escudo Ok Bien, vas tú A pelear ¿Te hiciste daño? Inténtalo así No Bien ¿Quieres este escudo entonces? Sí ¿Es este? Bien Lo quiero Busquemos Una espada Las espadas están por allá, ¿de acuerdo? Escoge alguna que te guste Oh, con fuego azul Combinará muy bien con el escudo Entonces Tienes tu escudo Tu espada Y te enfrentarás al estegosaurus ¿Sí? Oh, Ranger Elby Ahí está el estegosaurus Ve a enfrentarlo Toma Sí Con cuidado Usa tu escudo ¡Vete! Elby, esquiva la cola Cuidado ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Wow! ¡Qué buenos reflejos! ¡Oh! Sí, ahí lo tienes ¡Ya se cansó Elby! Cuidado ¡Uy! ¡Protégete! ¡Usa el escudo! ¡El escudo! ¡Toma! ¡Vale a hacerlo! ¡Y ahora! ¡El golpe final! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya se va! ¡Mira! ¡Se rindió! ¡Sí! Adiós, estegosaurus Nos vemos en el parque Sí, creo que tienes razón Regresa al parque ¡Sí! ¡Buen trabajo, Elby! ¡Lo hicimos! Oh, te falló aquí No, no Con la espada duele Ok Ahora veamos Si hay más dinosaurios En este festival renacentista ¿Sí? Ajá Nos dará una buena oportunidad De revisar Y ver qué más hay Para divertirnos ¡Vámonos! Elby, mira Puedes buscar Piedras preciosas aquí ¿Quieres intentarlo? Como lo hiciste En el parque de dinosaurios Y ver si encuentras Una piedra preciosa Buscaré aquí Esa es una buena elección Viértelo en el agua Bueno, vas a ponerlo En este pequeño colador aquí ¿Sí? Sí Uh, mira todo eso Levántalo ¡Uh, mira! ¡Wow! Son enormes Es como un pedazo de cuarzo, ¿no? Sí ¡Wow! ¡Diente de tiburón! ¿Diente de tiburón? Increíble Es un buen primer comienzo, ¿no? Sí ¡Excelente! ¿Qué encontraste? Oye, ¿eso es una punta de flecha? Mira ¡Un fósil! ¿Un fósil? Un ojo de fósil ¡Qué extraño! Mira eso Parece un pequeño caracol Casi como una concha marina, ¿no? Será parte de la colección Haré un castillo de arena con esto ¡Uh! Eso parece una goma de mascar Sí Un diente de tiburón ¿Es otro diente de tiburón? Esos tienen entre 35 y 65 millones de años ¡Wow! ¡60 millones de años de antigüedad! Sí Regresaremos y los pondremos En nuestra colección, ¿sí? Ok Este juego va y viene Para atrás y para adelante ¡Pero no tiene motores! Este señor de aquí lo va a empujar ¡Manos en el aire! ¡Uh! ¡Voy a vomitar! ¿Vomitar? ¡Voy a vomitar! ¡Claro que no vomitaremos! ¡Parece que estoy a punto de... ¡Oh! Oh, estamos desacelerando Estamos llegando al final Eso es algo bueno Porque me estoy mareando bastante Creo que casi vomita Lo que comí antes de este paseo Tenemos que tomar con calma Los siguientes juegos ¡Hacia atrás! ¡Uy! ¡Uh! ¡Oh! ¡Va rápido! Realmente me relaja Son como justas ¿Quieres intentarlo? Adelante ¡Ese es tu lado! ¿Estás listo? ¡Listo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Por los dinosaurios! ¡Buen trabajo! ¿Cómo te llamas, mi señor? Elby. Elby. Ranger Elby. Ranger Elby. Dense cuenta que ha demostrado su habilidad y valor en este campo. Y se le otorgará el título de caballero honorario en el reino de su majestad. ¡Un hurra para el nuevo caballero! ¡Quién, hurra! Elby, este es un juego de ballesta. Ahora, ¿crees que puedes disparar una de estas pelotas de ping-pong a través de uno de esos agujeros? ¡Sí! Ahí tienes. Apunta ese. ¡Uy, casi lo logras! Apunta más alto porque hará esto. ¡Oh, te estás acercando! ¡Oh, no ganaste! Este es el juego de dardos. Creo que lo haremos mejor que en la ballesta, ¿cierto? Sí. Vas a golpear esos puntos rojos, ¿verdad? Adelante. ¡Oh! ¡Oh! Apunta más arriba. Ok. ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Wow! Pensé que te pintaría la cara y te pintaron el brazo. Es un brazo fuerte pintado. Tuvimos un buen día, ¿no? Sí. Nos divertimos en el Festival del Renacimiento y asustamos a ese dinosaurio. ¡Sí! Bien, regresemos al parque entonces. Está bien. Hola, amigos. Den clic en la carita sonriente de Toy Lab TV para suscribirse y descubrir nuevos videos. También pueden dar clic en las imágenes para ver más videos divertidos. ¡No olviden darle like a este video! 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 Gracias.